Llegaron los jugadores de la selección vino tinto a venezuela café y titulares es presentado por el blue café contigo cada mañana en cada momento club de exportadores somos tu mejor opción doctora astri flores creando sonrisas y con esa buena noticia comenzamos este café y titulares desde jueves 23 de noviembre así es luego de tantísimo retraso los muchachos venezolanos pudieron llegar por fin a venezuela allí tenemos el vídeo en divergentes.news en instagram luego de disputar con el perú el juego clasificatorio mundial de este 2026 y en el que fueron agredidos por la policía peruana y permanecieron por varias horas retenidos en el aeropuerto de lima debido a que no querían suministrar combustible a la aeronave que los traería de vuelta y está el vídeo entonces cuando los jugadores algunos porque no todos ya también saben que algunos regresaron directamente a sus clubes en europa en eeuu incluso allí está entonces los chicos llegaron dieron unas cortas declaraciones la verdad nada más y ya siguieron de largo pero a propósito de todo esto que pasó vamos a explicarle un poco no desde muy temprano se estaba diciendo vía twitter que este no podía salir el avión de hecho poste pasaron las horas venezuela denuncia que el que el perú impide repostar al avión que lleva a la selección de fútbol al país eso lo estábamos viendo desde muy temprano lo dijo y lo denunció el canciller de venezuela iván gil dice aunque no explicó si se trata del cumplimiento por parte de lima de sanciones internacionales que todavía pesan sobre venezuela dijo que alegar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales son ilegales para ejecutar un secuestro a la selección es inhumano bueno todo esto generó una serie de comentarios digamos que esto también de alguna manera es un problema ya de estado a estado posteriormente sacada se sacó un comunicado a la federación venezolana de fútbol ahí también lo tiene todo está en divergentes punto news donde se pronunció con respecto a lo acontecido en el estadio nacional eso fue lo que pasó a su respaldo total de los jugadores a la selección ya por todo lo que le contamos el día de ayer y seguramente ustedes dijeron luego salió un comunicado por parte de la cancillería peruana hablando sobre este tema y ellos negaron obviamente de que no se había dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento del combustible de la nave bueno eso fue comunicado en una guerra de comunicados la verdad este hasta que finalmente ya salió no sabemos cuál fue el interín ahí también tenemos la noticia lo anunció incluso el mismo iván gil la vino tinto despegó del perú después de horas de conflictos diplomáticos y deportivos luego del partido entre las elecciones de ambos países disputado en lima la agencia española efe confirmó la versión de gil citando autoridades aeroportuarias de la nación inca y detalló que petroperú y terpel fueron las empresas que llenaron de combustible el depósito de la aeronave horas antes ya lo que lo que les había contado no bueno la verdad que fue fue un asunto bien serio aquí en perú una experiencia bien bien fea para todos para los venezolanos que están que viven y recién aquí para los jugadores que vinieron seguimos hablando de deporte esperemos que esto ya se ha solventado y se siga para adelante como muchos jugadores también lo dijeron en caras del mundial ya aquí ya también de hecho tal cual también lo hablaba rutaca desmintió a perú autoridades son las que retrasan la salida de la vino de la vino tinto así lo lo reseñaba tal cual también bien temprano bien temprano en la tarde de ayer rutaca la aerolínea oficial de la federación venezolana de fútbol pero que retraso considerable que ha tenido para para trasladar a la vino tinto desde ese país ha sido producto de controles de seguridad de la aviación vigente en el en el suelo peruano era seguridad era el combustible al final bueno creo que fue todo no después incluso hasta el propio maduro salió hablando de este tema dijo envidiosos mezquinos y malvados maduro arremete contra perú por la agresión que sufrió la vino tinto ya él también pues también le pone su toque a todo lo que es lo que pasó con los jugadores el presidente venezolano con las maduras denunció este miércoles que la selección nacional de fútbol fue víctima de xenofobia por parte de la oligarquía racista del perú al protestar por los incidentes ocurridos en medio del compromiso del clasificatorio mundial dos mil veintiséis dijo exactamente la xenofobia de esta oligarquía racista del perú ha remetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol la vino tinto dijo maduro en un acto con militares en caracas venezuela alzado su voz para protestar la xenofobia la violencia la agresión contra vino tinto venezolana y finalizó diciendo los agarraremos en la bajadita la verdad que bueno no son palabras de un estadista no de un presidente pero que le vamos a pedir seguimos con rpp seguimos hablando de fútbol pero ya que este caso de la selección peruana ayer les decía lo que gritaba incluso la fanática la hinchada peruana desde el estado nacional fuera reinoso juan reinoso no está dispuesto a renunciar porque entiende que no es lo mejor para el fútbol peruano así lo señaló su representante puesto que también en el caso de reinoso se llenó de noticias se dijo que tenía que renunciar de hecho había sido una recomendación de un directivo de la federación peruana de fútbol pero esto es lo que él ha respondido matías farinha representante de juan reinoso habló con rpp sobre la posibilidad de la salida del director técnico de la selección peruana los jugadores de la excepción peruana manifestado su apoyo juan reinoso pese al mal momento último de las eliminatorias con dos puntos la posición de la federación es que el entrenador no se mantenga en su puesto ante ello representante del director técnica matías farinha comentó esta posibilidad reinoso está agradecido con el esfuerzo de los futbolistas el apoyo de todo el grupo está caliente con el resultado porque no era lo esperado se siente fuera se siente fuerte para sacarlo adelante lo siente así de todo el grupo y convencido de lo que esté lo que está intentando hacer en que quedará todo esto de reinoso seguramente lo veremos con los días seguimos en rpp de comisión del congreso aprueba predictamente el presupuesto público para el 2024 ya nos dejamos de fútbol y vamos a hablar de el presupuesto del año que viene en el perú la norma aprobada en amplia mayoría de la comisión será puesta en debate este jueves 23 de noviembre en pleno del congreso así que seguramente más tarde vamos a tener esas noticias 240 mil 806 millones 216 mil 645 que comprenden los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos de poder ejecutivo gobiernos regionales y locales es el monto de presupuesto peruano para el año que viene bastante plata la verdad y la inflación también va a galopante lo vemos en el mercado todos los días que vamos según se lee en el predicamento del ministerio del interior podrá realizar un gasto a favor de la organización internacional de las migraciones o y m para la continuidad de la ejecución de los proyectos de ampliación mejoramiento de la escuela técnico superior de mujeres pnp san bartolo más policías para la calle seguimos y nos vamos a el diario el peruano y tiene que ver con noticia internacional presidenta dina boluarte saluda a javier mile y le desea éxitos en su gestión la jefa de estado dina boluarte conversó este miércoles telefónicamente con el presidente electo de argentina javier mile y para felicitarlo por su reciente victoria en las elecciones del hermano país argentino de desearle éxitos en su gestión qué bonito esto lo que viene pasando en argentina vamos a ver también lo que dice mi ley o que hace también el próximo el próximo año porque bueno ya aunque él asume pronto en diciembre pues en un mes no creo que avance mucho el presidente seguimos en la calle así nos vamos con café titulares nos vemos mañana último día de la semana ya seguimos en la calle como siempre llevándoles la información que usted quiere oír chao cuídense café y titulares fue presentado por el blue café contigo cada mañana en cada momento club de exportadores somos tu mejor opción doctora astri flores creando sonrisas los dos канítulos lección la